En 1879, Edison nos dio la primera lámpara funcional del mundo. En los siguientes años, pusimos nuestra imaginación a trabajar para así continuar mejorándola. Algunas décadas después, logramos ser pioneros de la tecnología LED, la cual resultó extraordinariamente dinámica. Así que nuevamente pusimos a trabajar nuestra imaginación, generando soluciones cada vez más eficientes. En ese tiempo, fuimos construyendo con solidez nuestra experiencia y vanguardia en el diseño y uso de la iluminación LED para casi todas las aplicaciones posibles. Desde hogares hasta la arquitectura más fina, sumando también la iluminación urbana. Aprendimos la importancia de brindar un sistema completo, sometiéndolo a pruebas y más pruebas en las condiciones de un mundo real. Es por eso que hoy podemos ofrecer esa calidad y confiabilidad con la que contamos. Es por eso que usted puede confiar en nuestros sistemas de iluminación, para que estos hagan lo que usted necesita. Y eso, bueno, eso es Imagination at Work. Ahora, deje que pongamos a trabajar nuestra imaginación para usted. Bienvenido a las soluciones de GE Iluminación. Iluminación.